Foto de Internet La ex superestrella de la WWE Brian Christopher Lawler, conocido como Grandmaster Sex Eye, fue arrestado en el estado de Tennessee por conducir bajo la influencia del alcohol y tratar de darse a la fuga cuando la policía le indicó detenerse. Lauler se encontraba conduciendo de manera imprudente alrededor de las 1 H del pasado 7 de julio, cuando la policía le indicó detener el vehículo. En lugar de obedecer, el ex luchador siguió conduciendo para llegar a casa. Foto de Internet Cuando finalmente se detuvo, los agentes lo arrestaron tras comprobar que olía a alcohol y encontrar bebidas en su coche. Este no ha sido el único incidente con la autoridad. Hace un mes fue arrestado en la ciudad de Memphis tras intentar marcharse de un hotel sin pagar. Con información de TMZ